Hola amigos de Youtube y bienvenidos a un nuevo video Pues en esta ocasión les traigo un pequeño video unboxing entre comillas Porque ya esta abierto pero es prácticamente como esta en su estado en materia Sobre el iPad numero 2 o el iPad 2 en la edicion blanca como pueden ver aqui Tenemos el tradicional logo de Apple Y pues ya aqui tenemos iPad 2 WiFi 16GB blanco Designed by Apple en California Que es prácticamente por lo que compramos los productos No hay otra frase mejor que eso, lo admito Quitamos la tapa y pues como es típico de Apple poner siempre el producto Primero tenemos aqui lo que es el iPad 2 Mirenlo en su belleza, tenemos lo que es el botón de inicio Justo ahi, tenemos lo que es la camara Aqui atras tenemos la otra camara Apple Tenemos lo que es el botón del hold, el botón del volumen, botón de encendido, micrófono Ah no, jack para los audífonos, ahi esta el micrófono, el micrófono es esa raya de ahi Y tenemos el dock, el dock universal de Apple Y los speakers del mismo Entonces vamos a poner este Aquí al ladito Tenemos lo que seria prácticamente los fingerprints Designed by Apple en California Vamos a ver Vamos a ver Creo que son los manuales Tenemos el manual del iPad En español En ingles En español En ingles Y las manzanitas Que siempre vienen con nuestros productos de Apple Vamos a quitar todo esto Y pues tenemos Nuestro cable universal USB ad hoc De Apple Prácticamente todos los artículos de Apple que compres van a venir con esto Quitamos Esta de aqui Este es el cargador de pared Aqui conectas la USB Con este cable La USB va aqui Y el dock va al iPad Y pues ya lo empiezas a cargar Y por ultimo tenemos Un extra que viene en el paquete Que eso es el VGA El adaptador a VGA De dock A VGA cable Como pueden ver aqui Para conectarla a su tele Para conectarla a algún proyector Y pues ya proyectar todo lo que nos ofrece el iPad 2 Como pueden ver ahi Y pues Eso es todo lo que viene Aqui adentro Como ya les dije Tenemos el cable de VGA dock El cargador El cable universal Los manuales En español y en ingles Las estampitas Y el iPad 2 Como pueden ver aqui Y pues Prácticamente Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y nos vemos en la proxima vez Adios Y nos vemos en la proxima vez